y que pasa que tal muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de pes 21 y bienvenidos a los primeros jugadores icono que salen esta temporada jugadores icono del barcelona ha salido aquí la cajita 100 monedas cada apertura era lo esperable y bueno vamos a ver qué jugadores icono tenemos aquí han puesto tres y están ronaldiño puyol y deco tres pedazos de cracks y además me gustaría tenerlos pues casi en el mismo orden por media ronaldiño puyol deco aunque puyol no es que ronaldiño al final es ronaldiño si prefiero ronaldiño primero sí luego puyol y luego deco quiero cualquiera de los tres o sea con que me salga uno yo sería más que feliz pero bueno siempre siempre tienes tus preferencias siempre hay un orden y bueno en esta cajita pues también hay jugadores del barcelona están aquí pues yo creo que no sé si todos o casi todos los jugadores del barcelona mezclados con otros jugadores muy top por ejemplo como joao felix y ansu fati del barcelona claro que ya tiene la cara por cierto esto ya es otra cosa benicius jr jovicas en la manga hermoso buen central o sea que hay otras cositas rodrigo por ahí isaac la verdad que hay jugadores aquí bastante buenos unos cuantos de los que me gustaría tener y a mí me parece muy bien que pongan esta caja con jugadores icono a 100 monedas la tirada me parece estupendamente pero yo he hecho en falta que en las cajas de coleccionista al menos de vez en cuando en la cajita coleccionista con 25.000 gps la apertura metan 1 o 2 alguna semana por lo menos alguna vez y bueno vamos ya a lo que vamos mil monedas buscando jugadores icono del barcelona mil monedas lo que significa 10 aperturas y hay que tener en cuenta una cosita 20 por ciento de posibilidades de sacar un jugador bola negra los tres iconos son jugador bola negra y hay un 20 por ciento en 10 tiradas dos bolas negras deberíamos sacar vale cuántos jugadores blackball tenemos pues hay 15 hay 15 de 15 en principio por la estadística si tenemos más suerte pues igual sacamos hasta tres jugadores bola negra de 15 3 son los jugadores icono bueno bueno pues vamos a ver confiemos en la suerte arrancamos vamos allá con la primera aperturita porque nervios los primeros jugadores icono de la temporada vamos a ver vamos a ver vamos a ver en la intro era rosa vale de momento es blanca ya por lo menos esa intro la cambiaron lo que no sea jugador bola negra por favor que no sea y nos sale un jugador bola negra esto es malo esto es malo porque hemos gastado hemos gastado una probabilidad hemos gastado un un tiro hemos gastado ahí ha salido jugar bola negra y no es icono esto es esto no es bueno no es bueno ya te digo que no porque porque ya ha salido uno y en principio en 10 tiradas tienen que salir dos salido ter stegen muy buen portero lo que quieras pero hoy venimos buscando jugadores icono y que faena que nos ha salido ter stegen mucho mejor que nos salgan los jugadores que no sea jugar bola negra o sea pero bueno confiemos todavía tiene que salir otro otro black ball y hemos sacado jugador bola negra en la primera tirada así que nos quedan 9 igual igual sacamos más de dos ojito bueno no tenemos no tenemos icono otra vez y esta vez es de plata bueno prefiero prefiero que sea así si tiene que salir black ball ojalá que sea el icono mata eh ahí está mata vaya rendimiento que está haciendo en el getafe y ojito que no es mal jugador de plata a mí me sorprendió cuando lo vi porque yo ya lo tengo no sé si aquí o en la cuenta de los luchadores del pez no no me acuerdo ya porque tengo un jaleo pero mira tiene cañonero remate primer toque tiene el nuke ball por si es intentar un nuke ball por ahí vámonos a por el tercer intento bim bam va esa intro de color rosa por favor queremos verla por primera vez y va a ser que no pues a ver si al menos sacamos a ansufati que está en esta caja otra vez queremos a ansufati nos vamos al sevilla puede ser el lateral izquierdo o no el mudo vázquez claro el medio centro medio centro mudo vázquez todo regate todo calidad todo clase tendrá habilidades de pase no tiene habilidades de pase bueno un pase en profundidad pero pensé que tendría pase primer toque también no sé tiene tiro larga distancia eso está bien aunque es un medio centro creador de juego muy lento no sé poca finalización yo creo que mudo vázquez tiene muy pocas posibilidades de jugar en ninguno de mis equipos pero vamos a por la cuarta apertura bim y bam va 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 en esta puede ser va a ser muy emocionante cuando como veamos en la intro esa rosada del juaricono va a ser ojo rodrigo vale buen jugador muy buen jugador el que acabamos de sacar 81 y media rodrigo vale este este sí que mola la verdad muy jovencito tendrá como 52 niveles todo velocidad finalización 75 eso está bien porque porque 75 teniendo 52 niveles y 81 de media lo veo bastante bien remate primer toque cañonerito había que meterle a rodrigo vale pues buen fichaje me gusta me gusta y con esta apertura habremos llegado ya a la mitad uff venga vamos allá claro con esta serían 5 y en 5 tiradas un jugador black ball tiene que salir y ha salido ter stegen así son las cosas así es la estadística así que nada de momento seguimos sin icono y con otro jugador de plata más ahí tenemos al central colombiano morillo un saludazo a todos los diablitos de colombia que cada día y más cada día y más luchadores del pes por colombia este central siempre cumple siempre tiene unas estadísticas buenas para lo que su media un poquito de velocidad bien de cabeceo salto bien de defensa buenas habilidades no sé es un central que bueno puede rendir bien un equipo de dos estrellas quizá con 77 de media sería un buen central para para ese tipo de equipo yo creo y bueno vamos a entrar en la segunda mitad de las aperturas vamos con la sexta vamos con esa intra rosa a ver si sin esta no es que es difícil en verdad va a ser difícil sacar algún icono pero bueno hemos venido a intentarlo hemos venido del real madrid oh vinicius hemos sacado a rodrigo y ahora sacamos a vinicius jr los dos jovencitos brasileños del real madrid grandes fichajes eh jugadores de oro de lo mejorcito eh rodrigo vinicius hombre obviamente me viene a la cabeza eh halan por supuesto eh ansufati por supuesto klosterman o sea pero jovencitos así de ataque acabamos de fichar a dos de los mejores eh la finalización de vinicius es 65 nos quedan cuatro aperturas más vámonos a por la siguiente vamos va tampoco es que es una emoción ahí cada vez que le das ahí estás esperando que sale oh porque me alegro tío porque me alegro pues ahí está el otro jugador blackball que teníamos que sacar y es jordi alba es que claro veo un jugador blackball y la primera impresión la primera instinto es alegrarte no y de repente dices pero tío espérate que te ha salido a jugar bola negra y no es icono hemos gastado aquí por la otra bala hemos gastado la otra bala no tiene pase cruzado jordi alba eh no tiene pase cruzado ya pensaba que tenía pase cruzado seguro es la habilidad buena para para que ponga buenos centros y no la tiene eh pero qué raro hostia no eso sí que me ha pillado por sorpresa vale no podía quedarme con esa incógnita he ido a echarle un vistazo en un momento y tiene pase cruzado el jordi alba que tengo yo que no es club selection es de player of the week y ese sí tiene pase cruzado ojito vale vale bueno pues nos quedan tres aperturas más vámonos a por la antepenúltima vamos a ver va 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 hemos sacado ya lo que teníamos que sacar amigos me parece que esta vez no va a haber jugador icono y tampoco es asufati que es el otro que sigo pensando ahí a ver si sale es soler vale pues soler muy bien la verdad que no me gusta nada para jugar el interior izquierdo no es no es rápido tampoco es que tenga un gran pase ni un gran regate tiene buenas habilidades mira eso sí que tiene bien muy buenas habilidades pero vamos que no creo que vaya a jugar nada y bueno amigos hemos llegado a las dos últimas aperturas vamos a hacerlas ahí ya del tirón rirra una tras otra y con esto acabamos me parece amigos que esta primera vez que hemos intentado espera a ver a ver que sale a ver nada digo que esta primera vez que hemos intentado ir a por los iconos me parece que nos vamos a quedar con las ganas bueno queda una apertura más ya joder para que me alegro esta vez grisman otra vez me ha pasado como antes es que no se porque es una reacción instintiva no que dices ostras jugar bola negra que buena pero dices tío pero que no que no que no pues no pues que nos ha salido grisman ay pues que lástima porque hemos sacado tres jugadores bola negra tres de quince si hemos sacado tres de quince es que hemos tenido ahí es que es muy difícil sacar el icono muy difícil muy difícil realmente tampoco merece la pena eh gastar monedas en esto a no ser que te haga muchísima ilusión pues conseguir alguno de esos jugadores icono y tal y bueno pues entonces le metes lo que te apetezca lo que quieras no lo que puedas pero lo que es merecer para mejorar el equipo no merece osea realmente no merece bueno vamos a hacer el último intento a mi me gusta mucho hacer estas aperturas eh yo lo reconozco que si porque me gusta compartir con vosotros esta emoción intentar conseguir los mejores jugadores los iconos ir probandolos y demás y bueno este primer intento vamos a intentar conseguir todos los iconos que vayan saliendo en todos los que salgan haremos aperturas así que suscríbete si no lo estas para no perderte todas esas aperturas alguna serie que esta por venir aperturas de players of the week que voy a hacer ahora mismo la apertura de la leyenda que por cierto han regalado por solamente conectarse a myclub una leyenda así que habrá videito fichando esa leyenda haciendo el debut y demás y vamos con la última apertura vámonos y a ver que nos sale con esto pues terminamos pues nada amigos nos despedimos sin jugador icono nos despedimos con con un jugador de plata de maximovic del getafe que bien de esperar que te salga Ronaldinho a que te salga maximovic y yo me despido ya espero que tengáis suerte en vuestras aperturas si es que las hacéis espero que me deis mucha envidia que os haya salido Ronaldinho de copullol o el que más os guste ya me vais contando y me despido ya nos vemos en muchos más vídeos y directos y hasta luego chau 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 chau